Hoy es el Día Solidario de las Empresas, una jornada dedicada al voluntariado que se ha celebrado en nueve ciudades españolas y en la que han participado 45 grandes compañías. Más de mil voluntarios han organizado una jornada con deportes, actividades ambientales y reparto de alimentos. Una iniciativa promovida por A3 Media y la ONG Cooperación Internacional con el objetivo de ayudar a más de 12.000 personas en riesgo de exclusión social. ¡Gracias!